Música Nos encontramos comiendo en un lugar en el Boulevard de San Rafael en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana Como pueden ver, lo que estamos comiendo es arroz con maíz Es la comida la que existe Que no tiene que ver nada lo que hay en el menú con la propaganda engañosa que hay en el lugar Lo que ha quedado es los adornos de la antigua celebración del 500 aniversario de La Habana Y hoy tenemos que ver el deterioro aún más de la ciudad y de la calidad de vida de los cubanos Precios más altos por productos más malos Menos cantidad y peor elaborado que antes Todo es una engañifa, todo es una mentira, todo es una manipulación Todo fue una construcción para atraer turistas en el 500 aniversario Y estamos al lado del Hotel Inglaterra Que es un hotel que recientemente fue comprado por los canadienses para su comercialización Así está Cuba, vendiéndose a pedazos y para los cubanos lo peor Como bien vienen ustedes Eso es lo que está presentando la credencial de la situación crítica que está presentando aquí La isla de Cuba para el alimento No hay alimento Esto es lo que le da miedo de cabazo Algo que es increíble Y ya lo dice la persona que está frente a mí Que está comiendo ese cabazo Así, ¿tú crees que puede existir un cubano que tenga su mente clara? La del hambre La hambruna del pueblo de Cuba Para determinar el respeto Si puede votar con piedra Para tener convento de decir